Mami que tu quieres Aqui llego tu maricón Yo quiero pelear y firmarme un blanco Ver en lo que escondes I'm single when I'm lit I'm single, I'm single, I'm single I'm single, I'm single I'm single, I'm single I'm single when I'm lit M油 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 Shut the fuck up Shut the fuck up Why are you so loud BITCH I got it out the muscle You wanna fight or don't touch You wanna fight or don't touch You wanna talk about mh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!